Bueno, la reunión con los vecinos de la 160 vivienda, la verdad que muy bien. Ellos nos trasladaron sus reclamos con las obras que requieren el barrio. Amsterdam está creciendo y bueno, las obras están siendo cada vez más demandadas y nos parece excelente que así sea. Han sido escuchados y bueno, de nuestra parte les hemos sugerido que ellos ya han presentado una carta en el Ejecutivo con el pedido de la obra, que ahora pidan una citación con el Ejecutivo para que les den plazo, digamos, o si hay algún proyecto o un anteproyecto para llegar con la obra de cloacas y el cordón cuneta a ese barrio. Por otro lado, hemos tenido también, como habíamos quedado pactado en la semana anterior, la gente de la inmobiliaria, de Amici Negocios Inmobiliarios, sobre el loteo de sueños del sur, la cual fue una reunión muy amena, donde estuvimos muy bien, hemos escuchado a las dos partes, por un lado a los vecinos y por otro lado a los dueños del terreno, a los propietarios y al inmobiliario por otro lado. La verdad que hoy, bueno, nos vemos sorprendidos en el orden del día con una carta de la señora Rosana Siri, donde alega con cierto tono de enojo la citación a la cual tuvo que acudir ayer, donde dice que ella prevé otro tipo de intencionalidad en las citaciones. Lo que ayer en la reunión de comisión nosotros hicimos fue trasladar los reclamos reiterados de los vecinos, ustedes han sido testigos, como toda la comunidad, las veces que han venido los vecinos a este recinto, hacer sus reclamos por falta de obra, atrasos en las obras, incumplimiento en algunas cuestiones que se habían prometido a la hora de comprar esos lotes, y lo único que hice fue mostrar el folleto que muchos vecinos nos habían hecho llegar. En ese momento lo único que recibí fue una carcajada, digamos, y decir que fui, digamos, poco concisa en el reclamo o que no me podía basar simplemente en un folleto. Un folleto que lo promocionaba Michi Negocios Inmobiliarios, que fue lo que tuvo encargada la venta de los terrenos, donde figura la dirección de la señora Rosana Siri y del señor Moro, que es el otro encargado de la venta. Y me parece que enojarse por una citación para responder al reclamo de un grupo de vecinos de nuestra ciudad, donde nosotros defendemos los intereses de los vecinos, porque no soy yo la que digo que vinieron vecinos a reclamar, sino toda la comunidad ha visto a estos vecinos en el recinto, los han escuchado a través de los medios de comunicación, han hablado en forma particular con nosotros. Entonces creo que más que enojarse con nosotros por haberlos citados, deberían hasta estar agradecidos, porque hoy los vecinos nos dicen desde que nosotros venimos al Consejo las obras avanzaron, avanzaron más en dos meses que en los últimos dos años. Entonces creo que eso es más que positivo para nosotros como institución, que no tenemos poder de policía, pero sí que tenemos el poder de convocar a las partes, de representar a los vecinos, de representar a todo aquel que tenga algún reclamo puntual con respecto a los intereses que los afecta. Este es un barrio que se está desarrollando en nuestra ciudad, es un loteo que se aprobó en este Consejo Municipal, donde las donaciones de las calles fueron aprobadas por este Consejo en el año 2011, estamos en el año 2015 y los vecinos aún siguen con conflicto. Entonces la verdad que no interpreto o no logro entender cuál es el enojo de la señora Rosana Ciri con respecto a esto. Yo creo que más que enojarse debería estar leyendo la Ley de Ética Pública, donde habla de los funcionarios públicos y sobre todo le aconsejo que lea el capítulo 5, donde habla en el artículo 13 de las incompatibilidades y de lo que son los conflictos de intereses de un funcionario público cuando juega en dos roles, porque en este caso ella está ocupando un cargo en la Secretaría de Coordinación Municipal y a la vez está siendo la jefa de venta de una inmobiliaria. Entonces hay intereses contraídos en ese punto, a que sin más que enojarse debería replantearse cuál es su rol tanto en la inmobiliaria como en el Ejecutivo Municipal. Teniendo en cuenta lo último que usted plantea, ¿por qué en el momento en que se supo que la señora Ciri estaba como partícipe de una inmobiliaria no se planteó, quizás desde el Consejo o desde el mismo municipio, esta incompatibilidad de roles? En el año 2011 este loteo fue aprobado, en ese momento de parte del oficialismo estaba el concejal Omar Mayari y Nelia Santilli, quien es como secretaria de bloque en ese momento quien les habla. Desconocíamos quién iban a tener a la venta esos lotes. Uno veía ese cartel en esa esquina de Fisher y Sher, donde decía Amici, negocios inmobiliarios, sueño del sur, barrio abierto, pero nadie sabía quién era el encargado de venta. Hoy vemos a través de los folletos que la dirección que figura es la de la señora Rosana Ciri, el teléfono, los responsables de las parejas. Entonces creo que hoy hay que hacerse un replanteo, puertas adentro del Ejecutivo y aún la misma señora Rosana Ciri, de cuál es su rol a cumplir en este momento, porque no se puede estar de los dos lados, digamos, del mostrador. O estamos de un lado o estamos del otro. ¿A qué se refiere con estar de los dos lados del mostrador? ¿Cuál es el costo o cuál es lo más perjudicial de estar de ambos lados? La Ley de Ética Pública, que es la número 12.188, a la cual este Consejo adhirió en el año 2011 a través de la ordenanza 1210, habla de incompatibilidades, que un funcionario público, aparte se llama Ley de Ética Pública, habla de la ética y la moral de los funcionarios públicos. Cuando yo me refiero, no se puede estar de los dos lados del mostrador, cuando uno es funcionario público, más estando en el Ejecutivo, se tiene acceso a muchísima información. Ella conoce, por ejemplo, o tiene conocimiento de cuáles son los loteos que se van a presentar, de cuál es el plan urbanístico que esta ciudad va a regir a partir de que se aprueben las ordenanzas y en 20 años para adelante. Y teniendo un negocio inmobiliario, esas son ventajas, ventajas que uno puede llegar a dudar, digamos, de cómo puede llegar a ser utilizada esa información. Entonces, por eso hablo de no se puede estar de los dos lados del mostrador. ¿Usted está sugiriendo que la señora Rosana Siri ha tenido, digamos, el acceso a esta información y lo ha usado para beneficio propio? No lo estoy sugiriendo, sino que no tengo dudas, porque está en la parte del Ejecutivo. O sea, ella es parte de un Ejecutivo municipal y es parte de una inmobiliaria. Es más que obvio que ha tenido acceso a la información pública por el rol que ocupa en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!